La historia real tras Oso Vicioso, el inédito caso de un oso puesto hasta arriba de cierta sustancia. Esto le convierte en una criatura letal que hará todo lo posible para conseguir más. Oso Vicioso, una película gore, con mucho de comedia negra y una historia real en la que se basa y que pocos conocen. En los años 80 en Estados Unidos, Andrew Thornton decidió que el piloto automático era la mejor opción para pilotar su avioneta, lanzándose el vacío con un paracaídas y más de 100 kilos de co. Sin embargo, no sobrevivió a la caída. Con él cayeron 40 kilos de sustancia, pero el resto se desperdigó por los alrededores. En la búsqueda del elemento se encontró algo inaudito. Todas las bolsas que iban encontrando los agentes estaban abiertos, desgarrados y casi sin existencias. Finalmente dieron con el causante de esta gesta, un oso de 80 kilos, muerto al lado de dicho elemento. De aquí parte la idea de Oso Vicioso.